Hay miles de predicadores, incluyendo pastores, prefieren ser mudo y sordo, porque la salvación le favorece más estar callado que estar hablando. Pero Dios lo juzgará por no decir el pecado por su nombre y han permitido todas las costumbres mundanas que no santifican, costumbre que no permite que vivamos una vida santa delante de Dios. Y creemos que Dios nos salvará por nuestro silencio, porque somos buenos, amamos a los miembros, los miembros no aman. Y porque la salvación es individual. Entonces, si la salvación es individual, tu predicador no usa el púlpito, no lo use, porque tú no edificas, tú lo que haces es que entretienes. Y nosotros los miembros queremos predica que nos pongan a llorar, a gritar, amargando la vida, que cuando lleguemos a la casa no podamos dormir, porque eso se nos queda ahí, que estamos mal delante de Dios. Esos son los predicadores que queremos, no que nos vengan a entretener, que nos digan el pecado, toda esa costumbre mala que han llegado a nuestra iglesia, toda esa costumbre mundana. Que muchos quieren ir al cine, dicen que eso no es nada, muchos beben café y dicen que eso no es nada, muchos comen carne de puerco porque eso no es nada. ¿Entiendes? Muchos van al teatro y dicen que eso no es nada, muchos de las mujeres se pintan la ceja, se pintan las uñas, tanto de los pies como de la mano, la boca, la ceja y dicen que eso no es nada. Usan licra en la calle, usan pantalones como los pantalones de los mundanos, de la mundana, ¿verdad? Y viven una vida que no santifica al pueblo de Dios. Entonces, eso no se dice. A veces bebemos cosas raras. Porque ahora mismo, todo es permitido. Y eso no tiene que ver con la salvación. Entonces, como no tiene que ver con la salvación, como la salvación es individual, entonces no use el púlpito. Porque tú no edificas, tú no dices el pecado por su nombre. El pecado hay que decirlo por su nombre. Hay que decirlo por su nombre. O si no, no predique. Que usted hace más no predicar que está entreteniendo. Porque Dios lo juzgará. A usted lo juzgará tu predicador. Tanto como también pastores que quieren ser muy graciosos con los miembros. Haciendo chiste y gracia. Y no ponen a los miembros a llorar. Ya llegó la hora de poner a los miembros a llorar. Ya llegó la hora que se nos diga la verdad. Que nos hable como es. Que no queremos entretenimiento. No queremos entretenimiento. No queremos que Dios nos rechace como pueblo de Dios. Porque Dios nos va a rechazar por nuestras tradiciones malvadas. Nuestras tradiciones costumbres malas. Que toda la costumbre del mundo ha entrado a nuestra fila. Y queremos mantener el silencio. Porque creemos que Dios nos salvará por ese silencio. Usted está equivocado. Dios lo juzgará. Dios lo juzgará. Dios lo juzgará.